Shabbat Shalom 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 Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom Shabbat Shalom Shalom Shabbat 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 Shalom 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 Shabbat 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 Shalom Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom 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 Shabbat 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 Shalom A ellos no les importa acerca de los palestinos, a ellos no les importa acerca de los genocidios. A ellos no les importa nada de eso. Es muy claro que cuando tú empiezas a escucharlos a ellos y lo que dicen ellos, a ellos no les importa todo lo que pasaron, lo malo en el mundo entero. Las autoridades palestinas están haciendo lo que jamás dicen. A ellos no les importa, no les importa nada de eso. A ellos les importa que Dios viene y eso los espanta. Eso sí los espanta. Ellos sí se preocupan por eso. Están muy extremadamente espantados del Dios viviente. Como el pastor estaba diciendo temprano. Es cosa horrible o rosa caer en las manos del Dios viviente. Ellos están dando cuenta que es lo que es terrible caer en las manos de Dios y están peleando contra todo eso. Nos importa lo que Dios está haciendo en el mundo entero y nos ponemos por dos mil años que la cristiandad se ha puesto en medio de Dios. Nosotros hemos sido los que hemos matado, perseguido, matado, torturado al pueblo judío, los cristianos. El pueblo judío sabe eso más que nosotros lo sabemos. Ellos saben nuestra historia. Así como en el holocausto fueron 28 naciones que estuvieron a favor del nazismo. Hubo 400 millones de cristianos en Europa. solamente 28,000 se pararon. No sabes cuánto es. Hubo 400 millones de cristianos y solamente 28,000 cristianos se pusieron a favor de los judíos. Mataron a más de 6 millones de judíos. Pensamos que la iglesia cristiana se va a parar en contra de todo esto. Tenemos que yo le pido a Dios que lo hagamos. Yo pido que a Dios que levante a gente conocemos gente gente que se pone de pie a favor de Israel. pero ellos fueron la excepción. Ellos 0.0 por 6 del pueblo cristiano se puso a favor del pueblo judío. Y el pueblo judío sabe eso. Ellos no los judíos no están muy confiados en nuestro apoyo como cristianos. Tenemos que hablarles tenemos que enseñarles una diferente historia. La diferencia es de que en aquellos tiempos ellos pudieron matar a 6 millones de judíos. No había estado de Israel. No había lugar para el pueblo judío para que fueran. No había refugio. No pudieran pelear. Ahora vivimos en una generación donde la mayor gran oportunidad de ver a Dios al Eterno. De ver el reino de Dios regresar a la tierra lo que lo estamos viendo hoy en día. El Eterno está trayendo gente a la tierra de Israel y nos ha traído y ha traído más de la mitad del pueblo judío que vive en Israel. Estamos viendo es increíble como dije este es el gran testimonio de que el Eterno está vivo y de que su reino viene a la tierra. Él trajo todo este pueblo lo voy a leer más tarde. Él trajo a su pueblo a la tierra de Israel para cumplir lo que es su profecía y tenemos una oportunidad de ser parte de eso de ser parte de lo que el Eterno está haciendo con Israel. Lo más grande que el Eterno está haciendo es traer al pueblo de Israel a su tierra. Como dice Ezequiel 36 el 22 el 27 por eso dice en la casa de Israel así es el Eterno y no es por el bien de tu nombre Israel pero por el bien de mi nombre santo donde profanaste el nombre de las naciones donde vienes para traer la santidad de mi santo nombre para profanar mi santo nombre lo que tú profanaste alrededor de ellos y las naciones sabrán de que yo soy el Eterno declara el Eterno cuando por medio de ti reindique mi santidad y le traiga a las naciones de todos los países y traerte la tierra a tu tierra y pondré agua limpia sobre ti y serás limpio de todas tus impurezas y de todos tus ídolos te limpiaré y te daré un nuevo corazón un nuevo espíritu y pondré dentro de ti y removeré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne y pondré mi espíritu y pondré mi espíritu dentro de ti y causaré en ti que camines en mis estatutos y en mis mandamientos y los obedas en la tierra que haría tus padres y tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios el eterno está reindicando está redigiendo a su pueblo trayendo al pueblo de Israel a la tierra de Israel él está reindicando su santo nombre y no se trata de mucha gente que le puede llamar quizás israeles no se trata de los problemas de Israel Dios se trata de Dios Dios está reindicando su santo nombre y vamos a ser parte de eso ¿verdad? amén tenemos que ser parte de esto Dios está actuando no se trata del pueblo judío no se trata de nosotros se trata de Dios restaurando la santidad de su nombre él puede usar nosotros que le hagamos que le ayudemos apoyar pero el eterno está usando al pueblo judío y él está vivo y su reino viene él está reindicando su santo nombre leí esta cita de un hombre ¿por qué necesitamos ¿por qué necesitamos apoyar al pueblo judío? y si tú crees que no viene en Estados Unidos es difícil ustedes ven en Seattle afuera de Seattle saben esto esto octubre 7 dicen la bandera del sábado y el domingo en Palestina si no nos ponemos de pie si no nos ponemos de pie para ver lo que están haciendo Israel ¿cuándo te vas a poner de pie? ¿cuánto? ¿cuándo? luego están viendo toda la locura que están pasando hoy en Estados Unidos se va a poner peor peor todavía de lo que está pasando ahorita pero si no marcamos nuestra línea hoy hay gente que la gente hay gente que no le importa y no le importa y no sabe de lo que se trata si no pueden despertar de lo que está pasando en Israel no pueden ver esto no va no va a cambiar tu casa no va a cambiarlos hasta que ellos sean los que estén los que estén en la situación de octubre 7 y creo que ya viene pronto si tú no puedes ver la escritura en la en la en la en la pared lo que está pasando vas a ver estábamos al comienzo de algo Israel está peleando están peleando solos el mundo entero Estados Unidos no ha estado apoyando no ha estado apoyando Estados Unidos ¿cuál es nuestra responsabilidad? yo empecé esta enseñanza desde hace mucho tiempo ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en esto? en este tiempo que estamos viendo en Deuteronomy 23 versos 6 y 7 no amonita ni Moabita entrará en la asamblea del Eterno ni tan siquiera hasta la décima generación porque no te sostuvo con pan y agua en tu camino cuando saliste de Egipto pero estuvo en contra de ti Balaam hijo de Beor después de Botamia y causó que tú te detuvieras y también mandó a Balaam el Eterno causó que en vez de maldecirte te bendijera porque Balaam fue escondido y lo pusieron lo contrataron a Balaam para maldecir a Israel dice porque dice los días dice el Eterno que vienen que nunca más se le ha dicho el Eterno que trajo a su pueblo de Egipto pero así como el Eterno te trajo la tierra del norte y la tierra del sur los traeré a mi propia tierra y que les di a sus padres estamos viviendo en los tiempos del gran éxodo y así como la gente de las naciones cuál es nuestra responsabilidad como dice tu nombre traer agua traer agua y pan y no solamente esconder a Balaam que es lo que hizo Balaam él fue somos los que estamos trayendo todos los problemas de Israel todo lo que está pasando en Israel es el espíritu de Balaam hijo de peor eso es lo que es la cristianidad empujando todo esto de Israel es el espíritu de Balaam nuestra responsabilidad en este tiempo de un gran éxodo es pan y agua tenemos que venir a apoyar a Israel y ayudarles y que regresen a su tierra que es lo que Dios está haciendo con ellos dice en Mateo 25 así como tú lo hiciste lo más pequeño de mis hermanos lo hiciste conmigo quien es el hermano de Yeshua el pueblo judío es el hermano de Yeshua lo hemos hecho a Yeshua creo que lo deja que Justin hable un poquito más de lo que hacemos en Israel y tenemos responsabilidad y tenemos que ponernos de pie el tiempo de acción y tenemos que ponernos de pie ponernos de pie con Israel estar con Israel estar con Dios estar con el pueblo de Dios y lo que tenemos en el mundo se mira como que hay mucha oscuridad en el mundo entero lo que realmente es hay mucha oscuridad hay muchas cosas locas pasando en el mundo entero pero también hay hay buenas noticias en el mundo hay buenas cosas pasando voy a compartir un poco de cosas las cosas que estamos haciendo en Israel y lo que ustedes pueden ser parte yo personalmente yo no crecí en Israel pero nuestra familia se conocieron después de que yo naciera antes de que naciera perdón como dijo Mac su papá fue el primer viaje que hizo a Israel en dos mil en dos mil cuatro y Jaiobel empezó en dos mil siete y la primera vez que en dos mil ocho yo fui con mi familia en dos mil diez cuando tenía siete años hemos estado viviendo cada año allá y yo vivo allá en Israel lo que llamo mi casa es muy emocionante de vivir en Israel y ver todas las profecías que están pasando hoy en día literalmente profecías que vienen Isaías sesenta y uno ocho dice los extranjeros Israel sirviendo a los granjeros en los quince años hemos traído tres mil cristianos al todo el mundo entero de más de treinta países de servir a los granjeros hasta ahora servimos a cincuenta farmeros a granjeros desde cosechando desapodando viñeros cosechando uvas plantando árboles todo lo que se hace todo lo que las pequeñas comunidades judías hacen hay mucha gente de aquí que ha ido para allá los que tienen en la playera azul pero si gustan ir acérquense a otros y podamos guiarlos qué fue lo que pasó quiero hablar un poquito de lo que pasó después de octubre siete esto se le llama ataque de operación la operación Itai es una cristianos una aerolínea de emergencia el viene con los hombres y dice el rey lo que están haciendo aquí ve a tu casa y tú no es parte de Israel esto es lo que Itai contestó al rey como el eterno vive dice el eterno y como que el eterno vive donde quiera que mi señor mi rey esté sea la muerte o en la vida yo estaré yo seré su sirviente eso es nuestro corazón que realmente en momentos malos momentos buenos estamos con el pueblo judío después de octubre siete vemos lo que pasó en Gaza las comunidades no estuvieron preparadas de este ataque en Gaza y vimos la misma situación que pasó en Judea en Samaria lo que la gente le llama el West Bank habían cientos de personas en Judea y Samaria vemos que la seguridad que no tienen suficientemente equipo para nuestra meta es unir 29 millones para traerles para suplirles las necesidades que necesitan Etai El Shaddai fue una gran parte de apoyo que hizo para apoyar esta misión tenemos voluntarios tenemos diferentes operaciones que estamos haciendo pero también tenemos lo que se llama el Israel de Gaiz Israel de Gaiz la media está llena de mentiras especialmente después de octubre 7 los primeros días mucha gente apoyaba a Israel y decían vamos para Israel pero después pero era como un fue como un switch de luz que todo se cambió y la media los medios de comunicación se voltearon en contra Israel un ejemplo de ello creo que fue como hace una semana o después una semana o dos semanas después de lo que pasó el 7 octubre la media reportó o las noticias reportaron que eran 500 muertes que tan rápido tuvieron sus números de que hubo 500 personas murieron le tomó a Israel tomarse le tomó a Israel semanas para saber el número de muertos que había y ellos reportaron 500 muertos luego luego una semana después Israel aprueba prueba muy rápido número uno de que no fueron ellos los que bombardearon el hospital sino que fue un misil de los palestinos que cayó en el hospital y no fueron 500 personas que murieron todas las noticias que han estado mintiendo todavía siguen hoy en día todas las mentiras de noticias aún que haya sido aprobado que Israel no fue el que mandó ese misil aún todavía siguen bombardeando con esas noticias falsas en internet construimos un pequeño estudio ahí para hacer un cada semana por lo menos hacer un documental documental acerca de lo que está pasando ahí miren la foto ahí tenemos que contraatacar estas falsas noticias de alguna manera hay muchas formas de que ustedes puedan estar envueltos en esto creo que ahora es el tiempo de acción Isaías 52 versos 7 dice que hermosas son las montañas de los pies de aquellos que tengan buenas noticias aquellos que proclaman paz que traen buenas noticias de felicidad y que publican salvación que dice desde Sion oh tu Dios reina nuestro trabajo es ir a Israel y a las montañas de Israel decirle a aquellas que vienen a las montañas de Israel tu Dios reina en otras palabras incondicionalmente apoyarlos en el rol de viviendo en Israel y ser la luz de las naciones otra cosa que viene muy pronto es el Israel Summit esto va a ser muy emocionamente muy interesante 20 de mayo al 2 de junio traeremos a muchos conferencistas aquí en Judea y Samaria que habrá habrá un concierto con un por un músico judío va a ser muy interesante entender ahora más que nunca tenemos que unirnos como cristianos con una voz y decir incondicionalmente apoyamos al pueblo de Israel ahora más que nunca es importante más que nunca hoy que nunca tenemos también venimos nuestro viaje de voluntariado del programa de Hayao Bell el siguiente viene es el 19 de junio al 31 de julio especialmente para gente joven para que tú eres un joven que quiera está buscando un reto especialmente de ir a Israel y es para ti en octubre 7 fue el último día de Sukkot Sim Ha Torah hubo muchos turistas en Israel para la vista de Sukkot como cada año un tiempo increíble en Israel en Jerusalén las calles estaban llenas hubo muchos turistas porque cuando pasó octubre 7 el último día de Sukkot el turismo se llenó y todos estaban en miedo y todos estaban yéndose la gente estaba preguntándonos ustedes van a quedarse ustedes se van cuando vieron que nos quedamos literalmente quedó eso significó todo para ellos dijeron son uno de nosotros son parte de la familia están quedando aún en los tiempos malos en Samuel dice por la vida o por la muerte estamos con el pueblo judío está en Israel está en Israel sirvió en Israel hoy más que nunca significa el mundo significa todo por el pueblo judío es más importante porque cuando ellos nos miran ahí por los de pie significa el mundo te lo para ellos porque desafortunadamente no hay mucha gente que está con ellos la iglesia la mayoría de la iglesia apoyan a Israel cuando los tiempos son fáciles cuando los tiempos se ponen difíciles la iglesia le da la vuelta le da la espalda a Israel tenemos ahí unos formularios para que siguen a apoyar a voluntariarse a Israel quiero cerrar con algo dice en Amos 9 Amos 9 versos 33 Dían bienes el eterno las montañas se llenarán de vino y todas las alturas y mi pueblo de Israel reconstruirán las ruinas de las ciudades y plantarán viñeros ahí y plantarán jardines y comerán sus frutos y nunca más serán sacados de la tierra que yo les he dado dice el eterno tu Dios Amén Sabemos que el eterno tiene todo bajo control y el eterno le va a la victoria a Israel Israel no se va a ningún lugar la pregunta es vamos a estar en el lado en el buen lado de la historia o vamos a estar en el otro lado opuesto de Israel démosle un fuerte aplauso un fuerte aplauso wow una de las cosas que me gusta compartir a mi basado en lo que ellos dicen cuando ustedes se dan cuenta que el libro de Ruth es una profecía ¿se acuerdan del nombre de las mujeres moabitas? ¿se acuerdan? Ruth y Orpa Ruth y Orpa ellas como moabitas representan a la iglesia injertadas en Israel ¿qué es lo que pasa cuando vino el tiempo? y cuando Noemi encontró que había pan en la casa de Pan en Balaam dijo voy a ir otra vez a mi casa porque si ustedes porque mejor ustedes mujeres no se van en la casa de Moabitas ¿qué pasó? dice Orpa le dio un beso a Noemi en el cachete y se fue a sus dioses paganos ¿sabes que significa el nombre que significa el nombre de Orpa en hebreo? de dar tu espalda a la espalda Orpa representa la iglesia en los últimos días que le está dando la vuelta a Israel y se va a adorar a la iglesia una iglesia pagana Ruth Ruth significa amiga Ruth es amiga con Israel y fue y trabajó con la cosecha donde viene el rey David el Mesías pero lo que muchos no saben es que ¿por qué Ruth terminó casándose o terminó engendrando al rey David y Orpa engendró al rey Golías aquí vamos a ver los últimos días donde vamos a ver la división de la iglesia cristiana por medio de Orpa y Ruth la ciencia de Ruth el pueblo judío pues y una presencia de Gath tenemos de este hombre de Gath que apoya a David y donde viene Goliat viene de Gath y quiere matar a David vamos a ver que todo siempre enemigo dentro de siempre vemos los enemigos de afuera pero nos olvidamos que hay enemigos dentro a un Juan quien escribió el evangelio de Juan dice ha habido muchos anticristos y vienen dentro salieron dentro de nosotros ve y mira el trigo y la cezaña crecen juntos tenemos que darnos cuenta que el enemigo dentro de Estados Unidos tenemos enemigos que están dentro de nosotros y siempre tenemos que estar en alerta y despiertos pero pero la iglesia está como una rana en agua hirviendo aquellos que quieren ir a Israel también en septiembre en septiembre pueden ir en nuestro tour en nuestro viaje vamos a ponernos de pie nuestro padre nuestro padre nuestro rey te damos gracias de que tú nos amas tanto no solamente quieres bendecir tus hijos tú quieres poner tu nombre satanás satanás quiere poner su nombre en nosotros pero no somos un número tenemos nombres y tú pones tu nombre eso en nosotros y te damos gracias por eso así como tú le dijiste a Arón que dijera que el eterno te bendiga y te guarde que el eterno haga el respeto sobre ti y tenga de ti misericordia que el eterno haga el respeto sobre ti y ponga en ti shalom en el nombre de Eye Asher Eye amén nos vemos el siguiente Shabbat Shabbat Shalom